En este video les explicaré los ángulos de trama en las cuatricomías Yo tengo este elemento que es el negro Como lo hice Pues haciendo un círculo hice esta tramita Y le aplique el color negro Y fui a relleno uniforme Relleno uniforme, perdón Fui a transparencia Le dije uniforme, multiplicar y lo deje en cero Para que me de transparencia Listo, ya tengo este Entonces este saque cuatro copias, tres copias Control R, R Entonces este es cian Cian Magenta Como hago para ver el color Si este es el magenta Oprimo chip y sostenido con el mouse Con el botón izquierdo Ahí sale el color Amarillo Y el negro Negro, aquí me dice el negro Entonces Selecciono esta parte El cian Tiene un ángulo De 15 grados Pero acá El computador Me lo hace al contrario Dijo 15 Para llegar al 100 Le faltan 75 Entonces coloco Menos 75 Porque me gira a la izquierda Y lo necesito a la derecha Enter Menos 75 El magenta 45 grados El magenta Perdón Es 75 Entonces me queda de 15 Menos 15 El amarillo Ese me queda de 0 Entonces 0 Y el ángulo que queda recto Es 90 Menos 90 Listo El negro 45 45 grados Menos Menos 45 grados Enter Ahora teniendo todo esto seleccionado Lo centro C E Ese es El ángulo De trama Los ángulos que tiene Que tiene cada color Entonces Cian 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 Magenta Amarillo Y negro Entonces ¿Cuáles son los porcentajes de estos? El cian Tiene un ángulo De De 15 grados Al 0,1,86 El cian El magenta 75 grados Al 0,1,86 Perdón Al 0,1,86 Para que me salga El ángulo El ángulo Amarillo El amarillo Es 0 0% Y el negro 45 grados Listo Estos son Los ángulos Del color ¿Qué pasaría Si yo Cada ángulo Lo dejaría Cada color tiene Que haría con el mismo ángulo ¿Qué pasaría? Vamos a verlo acá Entonces Este Lo dejo en 0 0 el ángulo Este lo dejo en 0 Este lo dejo en 0 ¿Qué pasaría Si cada color Queda encima Solapado Uno sobre el otro Entonces CE Me produce Un negro Ahora Yo me he fijado Que hay Unos diseños Que le aplican Un negro Pero No saben Aplicar negro Para impresión Porque el negro No es solo Colocar el negro Sino que hay que Colocarle otro porcentaje De cian Y otro porcentaje De magenta Es decir Yo le hago Esto Tengo cian Magenta Bueno Cualquier color Le aplico cualquier color A esto Le aplico cualquier color Entonces Pero Hagamosle transparencia A esto Porque así Se van a ver Los colores Los colores Son transparentes Los colores De impresión Uniforme Multiplicar 0 Bien Si usted imprime El magenta Con el azul Va a dar Este color Si yo Imprimo El verde Con el magenta Me va a dar Este color Bueno Coloquemos este amarillo Si ve Ahí me está Solapando Entonces Si yo Tengo Esto Y voy a Colocar El negro Que el negro Me tape Acá porque El negro No Es decir El negro Duplico este Y le coloco negro Que pasa Si se dan cuenta Que acá Al fondo El fondo Se ve Transparente Los colores Entonces Está mal hecho Por eso Es que a veces En tarjetas De presentación Uno ve Que hay una Fotografía Algo Le colocan Un parche negro Y En el fondo El negro Se alcanza A ver Parte De la fotografía Entonces ¿Qué porcentaje Lleva este negro Para que no se No se Vea así Transparente Entonces El porcentaje Que lleva este negro Es El negro Si va A 100% El cian Le colocamos 50 Y al magenta Le colocamos 40 Y le aplicamos Si se dan cuenta Ya no se ve La transparencia Que se ve Junto con este Ese es el porcentaje Cian Cian 50 Magenta 40 Amarillo 0 Y 100 De negro Ese es el porcentaje Para que queden Esos negros Espectaculares Y no se vean Transparente Gracias Gracias